Bueno, estamos con el evento, estamos con el coordinador del evento de boxeo acá en Viedma. Estamos hablando mucho de boxeo últimamente, parece que es... Bienvenido, gracias por estar acá. La verdad es que es una disciplina y es un deporte que tiene como un auge ahora, ¿no? En los últimos tiempos. Sí, sí, hoy por esto está muy de moda, hace un par de años y ahora con la aparición de Maravilla Martínez, que el boxeo está muy top, así que... Todos los chicos arrancan boxeo. Sí, 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 aparte la rama femenina también, con el tema de las campeonas que hay, Jessica Boll, Teresa Acuña, creo que la gente se aferra a eso y la verdad es que aparte como deporte también es muy completa. Es una disciplina muy completa, ¿no? Sí, 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 está bueno. Es también para mantenerse, bajar de peso, también para gente impulsiva. Claro, para descargar un poco, ¿no? Exacto, sí. Contame de qué se trata el evento que tenemos, que es este domingo, domingo 18 de agosto, ¿no? Sí, se van a enfrentar dos selecciones, la selección de Viedma, que yo armé en distintos barrios que hay, en el barrio de la Valle, en el barrio de Inalauken, en el barrio de Seferino, armé una selección y se van a presentar con la selección de Carmen de Patagones. Ajá. El chico entre 15 y 17 años. Ah, qué buena edad, ¿no? Sí, es una edad. ¿Van a pelear entre ellos o viene gente afuera? No, no, la selección se enfrenta a ellos, son cuatro peleas y el equipo que más puntos se lleve con victoria se lleva la Copa Ciudad de Viedma. Ah, qué bueno, o sea que son de la comarca. Sí, 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 Viedma Patagón, sí. Está buenísimo. Esto es a partir de las 20, 30 horas, en el Fioravanti. Sí, Fioravanti Ruggés. ¿Querés agradecerle a alguien que te haya ayudado a hacer esto? Fue medio de ustedes, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, agradecer a la parte del intendente que siempre estuvo dando soluciones a muchos problemas que hubo y, bueno, a los ministerios también que me ayudaron. Sí, porque, viste que no es fácil organizar esto. ¿Sabes que se complica porque uno, o sea, el boxeo siempre es uno solo, viste, para, siempre hay, capaz que hay organizaciones que estuvieron mal hechas o comprometieron cosas o no, siempre hubo, viste, esas clases de cosas y pagan todo, pagan el derecho a piso. Así que, desgraciadamente, cuando uno quiere hacer algo que es para los chicos, porque en realidad acá los protagonistas son ellos, se cuesta, se cuesta. Claro. Quiero hacer las cosas bien, cuando más, cuando quiero hacer las cosas bien. Sí, hay una entrada, ¿a qué precio va a estar? Sí, si las populares van a estar 30 pesos y 50 pesos en Risa. Perfecto, ¿tienen que sacarlas anticipadas? Bueno, sí, anticipadas, se pueden comprar anticipadas o vienen. O van directo para allá. Sí, van directo para allá. Domingo, 20, 30 horas, domingo 18 de agosto, boxeo amateur en el Fioravanti Ruggieri, está buenísimo, espectáculo. Sí, la verdad que más para los chicos de esas franjas que están en zona de riego, creo que lo mejor es darle estos eventos para que no dejen el gimnasio, para que no anden pidiendo afuera, para que traten de dormir temprano. Y bueno, la idea de esto no es ganador ni perdador, la idea de esto es primer puesto y segundo puesto. Genial, genial. Bueno, muchísimas gracias. Domingo 18 de agosto, 20, 30 horas, boxeo amateur en el Fioravanti Ruggieri. Gracias, Ruggieri. Buenísimo, gracias por haber venido. Bueno, gracias a vos por ayudar y por contactar a la gente. No, por favor. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más para contarte mejor.